Susana Francisca Benavides Videa, de 65 años de edad, resultó con quemaduras de segundo grado en la pierna, el tobillo y el pie. Esto debido a un incendio que ocurrió en su humilde vivienda ubicada en la comarca Ranchería, el municipio de Chinandega. La noche del lunes 26 de febrero, unidades de bomberos se trasladaron hasta el sector de Ranchería a atender una emergencia de incendio en una casa construida con plástico y palma. Debido a la distancia y las condiciones del hogar, al llegar al sitio, la propiedad de doña Susana Videa ya estaba siendo consumida por las llamas y ella resultando afectada por el siniestro. Se maneja de manera preliminar que el voraz incendio se originó cuando la propietaria del inmueble estaba quemando basura, se descuidó y cuando se percató ya el sitio estaban llamas. Al llegar, los miembros de bomberos lograron darle atención prehospitalaria a Francisca y sofocar las llamas que dejaron cuantiosas pérdidas económicas, entre ello una moto quemada, teléfonos, electrodomésticos, cama, ropa y zapatos. En las últimas semanas, los incendios forestales se han registrado en varias partes del municipio de Chinandega, por lo que bomberos terminan batallando en ocasiones por horas para que no se propague a las viviendas aledañas en comunidades. Crónica TN8, Andrés Bautista.